Conmemoró Evo Morales 207 años de lucha indígena contra los españoles. Advierte UNICEF que Yemen se quedará sin vacunas y combustible en un mes. Recibirá periodista Patricia Mayorga homenaje por su valentía. Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos, aquí en DH Web Noticias. Iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, Luis Raúl González Pérez, demandó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno acciones decididas y eficaces para que en los casos de víctimas de trata de personas nacionales o extranjeras no haya olvido, indiferencia ni impunidad, además de que reciban apoyo, acompañamiento y ayuda para superar la situación vivida. Subrayó la persistencia de este delito y destacó que a pesar de que no se le ha podido medir adecuadamente en sus distintas modalidades, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, México está entre los 25 países con más víctimas de trata de personas. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura confirmó en París la nominación de Audrey Azuley como sucesora de Irina Bokova. La francesa de 45 años fue ministra de la Cultura del País, Galo, de febrero de 2016 a mayo de 2017 y ocupó puestos de alto nivel en el sector audiovisual público, en particular en el Centro Nacional del Cine y la Imagen Animada. Ha ejercido también las funciones de relatora del Tribunal de Cuentas de su país y de experta en legislación para la Comisión Europea en los ámbitos de la cultura y la comunicación. Asimismo, se informó que empezará sus funciones el 15 de noviembre. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se pronunció este viernes durante un acto para conmemorar los 207 años del Grito Libertario de Potosí, hecho histórico que marcó la lucha por parte de los pueblos indígenas y criollos contra el Imperio Español en 1810. Morales calificó a los hombres y mujeres de esa región boliviana como un símbolo de rebelión contra el saqueo y el avasallamiento imperial. Las reservas de combustible y vacunas en Yemen se agotarán en un mes si continúa el bloqueo impuesto por la coalición liderada por Arabia Saudí, dijo la representante de UNICEF en el país, quien aseguró que la situación empeora cada vez más. El cierre de los puertos y aeropuertos impide que lleguen los suministros y el personal humanitario. Tras dos años de guerra civil, en Yemen hay 7 millones de personas al borde de la hambruna y en los últimos seis meses ha habido 900 mil casos sospechosos de cólera. Patricia Mayorga, corresponsal de Proceso Semanario Noticioso con sede en la Ciudad de México, recibirá al lado de otros tres periodistas procedentes de Camerún, Tailandia y Yemen el Premio Internacional de la Libertad de Prensa 2017 del Comité para la Protección de los Periodistas, un homenaje anual a la valentía en el ejercicio del periodismo. Los premiados han ejercido la labor periodística enfrentando grandes riesgos, como por ejemplo represalias de dirigentes políticos y dos de ellos han tenido que huir de sus hogares ante amenazas de muerte. Gracias por acompañarnos en esta emisión, no olvides suscribirse a este canal de HWeb Noticias para mantenerse informado. Mi nombre es Marcela Zamudio, hasta la próxima. ¡Gracias!